Si Procedo entonces a notificarle que usted se encuentra en este momento capturado por el delito de fabricación, tráfico, porte de armas de fuego, accesorios, partes o municiones Igualmente por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes A mí me vendieron una carabina allá en las dos A mí me vendieron una carabina allá en las dos Y se coge Protocha 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 Gracias por ver el video.